En tu barida, en tu barida, en clima lluvioso lo más delicioso es esconderlo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes de humedecida Yo te hago sacar la diablota que tienes en ti escondida Después que prendo estos doblones voy pa' encima Esas narcotas parecen hechas en Bogotá, luciferina Enviciado en ti, flowteco en heroína Seguro y asesina, se merece que lo remate Baby, tú estás pa' chuparte Flow back on cleaner, voy a chingarte Arriba de los Benjamines, el calvo metido entre la gaveta Y loca de lenta encima del diner Voy a escavarte como un digger Y aterrártelo debajo del infigger Baby, ese bomper está nuevo de dealer Estos pescabichos dándote like Y yo dándote en to' los hoteles, baby, en viejo Si no en ya te esquíes Bajamos cien botellas en to' los VIP Que mami, tú, flow, mi rubíes Un higgy puta chingando, pero le chequeé El expediente y está clear En 4K se te ve espectacular Baby, yo te voy a dar el booty of the year Mera bizcochita Yo te la voy a comer como un reverb Mi lengua rozándote los benbe Tú te vienes y te vas, pero vuelve El mato de laboratorio flow de estel Dile que desde que entré pa' la guarida Ya no se hospeda más ningún huésped Y el que trate va a amanecerle en el césped En tu guarida, en tu guarida En clima lluvioso Lo más delicioso escóndelo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro barras Dejome de sida Yo te hago sacar la diablota Que tienes en ti escondida Hoy vamos a repetirlo de anoche Tú el que ama en el boss el Gabbana Es lo que se va quemando este dos, che Tú estás ricota, sí, pero si quiero esperarte Tú sabes que aquí se abre el bolche Te iba a explotar la boca con el gran el lonche El líder le echa adentro Oh, che, compramos la Chencho y Mardy en el Walgreens Tiene un club de fanes, pero yo soy el only Porque la soto en to' los rounds Como Miguel Cotto, H. y Monly Antes eran los motel de cagua Ahora son la suite presidencial en condi Voy a romperte las cuatro paredes de tu guarida Como voy a romper las del choli Mi chiquitita nalgúa Dile a esta peliculera que te fuiste a hacer to'a Y no fue con el cheque del púa Y que cuando nos vemos me entierro en tu piel como alambre de púa Que te abro las dos piernas Como abres las do'as del buga Baby, no existe mejores lugares que estar escondido Adentro de tu guarida En tu guarida En clima lluvioso lo más delicioso esconderlo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida Ella saca la diabla que tiene por dentro con humo y bebida En tu guarida En tu guarida En clima lluvioso lo más delicioso esconderlo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida Yo te hago sacar la diablota que tiene en ti escondida El minor Brian Mayer Brian Mayer El traje humano El trapero de trapero El traje en persona Millogan Los marcianos La familia Dímelo Chris Jedi y Gaby Music Dímelo Yisu Dímelo Nino Dímelo Cotton Dímelo Cotton Dímelo Cotton Dímelo Cotton